Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque deje mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedo decirte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más va si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más va si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque deje mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedo decirte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más va si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más va si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más va si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más va si contigo solo sufrí? Y no te preocupes por mí Me acostumbrado a todo, sé llorar y reír